Muy bien, Miguel Vargas gana elección y seguirá como presidente del PRD. Magnífico. La comisión organizadora de la trigésima convención del partido revolucionario dominicano PRD emitió la noche de ayer domingo un único boletín cuyo resultado otorga Miguel Vargas Maldonado 938 votos para un 75.71% del total de votos válidos que fueron 1.239 para la presidencia de esa organización política para el periodo 2023-2027. El político es el actual presidente de la organización por lo cual estos resultados avalan su reelección. Si siguió a Vargas Maldonado Junior Santo con 31 votos para un 24.29 la información fue ofrecida por la presidenta de la comisión electoral interna del PRD, Yané Camilo. Camilo informó que hasta el momento esos son los resultados que se tiene sobre el proceso en el cual el PRD eligió sus nuevas autoridades. En este proceso partidario se cogió al presidente del partido así como a los titulares de las secretarías general de organización, vicepresidentes nacionales y 21 subsecretarios generales. Ahí están las imágenes. Y bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre reelección de Miguel Vargas como presidente del PRD? Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Saludamos a Yerlyán Lantigua que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Que es el YouTube, el Instagram, el Facebook. Como siempre les recordamos lo que dice Miguel de Cervantes en el libro El Quijote de la Mancha. Que el tiempo, el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Aquí estamos. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Bueno, miren. Interesante. Era evidente que esto iba a pasar. Miguel Vargas tiene la estructura casi completa bajo su dominio del PRD. Y las decisiones que se tomen ahí son las que él entienda. Y así va a conseguir el apoyo. Realmente la información que tenemos es que el contendor de Miguel Vargas que participó, ¿verdad? Aspirando a la presidencia del partido. Supuestamente, esto no me lo crean, ¿verdad? A 100%, pero esperemos que pase el tiempo para confirmarlo. Supuestamente se va para el PRM. Es decir, que lo que hizo aquí fue una especie de bulto, ¿verdad? Participando a ver si podía, o para encontrar una excusa para irse del partido. Precisamente al partido de gobierno. Entonces, bueno, pudiéramos decir, pudiéramos decir que esto es un juego de la democracia. Usted participa en una actividad política. Usted quiere formar parte, o ser el presidente, o dirigente, tener un cargo dentro del partido. Tiene que irse a elecciones. Y en las elecciones usted no tiene la mayoría de los votos. Y entonces usted pierde. Eso siempre va a ser así. Si aquí hiciéramos una elección, aquí en el canal. Mucha gente votaría, por ejemplo, por Israel. Que ahora mismo es el que tiene el control de los técnicos. Mucha gente votaría por Ruth, que está ya en el máster. Quizá los másteres votarían por Jorge Luis, que es quien lo dirige, ¿verdad? Que tienen más afinidad con él. Ustedes votarían, los camarógrafos votarían por Israel. ¿Cómo? Por Israel, prácticamente. Entonces, así es la circunstancia, señores. Si usted va allá abajo, a la parte técnica, la mayoría votaría, por ejemplo, por Amasildo, que es el líder de la parte técnica. Y así sucesivamente. Donde quiera que usted está, usted va a encontrar gente que tiene el liderazgo y el control de los grupos, si se quiere. Y eso es normal. De manera que, en esta ocasión, Miguel Vargas tiene el control y, si se quiere, el liderazgo dentro del partido, igual como lo tiene Luis Abinader dentro del PRM, a nadie se le ocurriría, salvo a Guido y a, ¿cómo se llama el otro señor? A nadie se le ocurriría enfrentar a Luis Abinader en esta circunstancia. Una, es el presidente de la República. Y segundo, ha concitado el interés de su propio partido, de manera que enfrentar a Luis Abinader dentro del PRM es prácticamente nadar contra la corriente. De manera que es importante esto que se dé, aunque sea una especie de bulto, pero por lo menos frente a la sociedad, se legaliza, ¿verdad?, la posición. De manera que felicitar al PRD que hizo esta convención y que ojalá que otros partidos también la hagan y que hagan su bulto, es importante. Es que tú te ríes. No, no. Tú te estás riendo. Sí. Es válido reírse. Cuando no veo años. No, pero está bien. Cuando uno ve más de esta naturaleza. Está bien. Quizás si hacemos una elección aquí dentro de este programa, quizás la mayoría votaría por ti. Entonces, porque como tú eres el que tiene el control, ¿verdad? Mucha gente quizás votaría por ti. Y más si tú le puedes mañana agenciar una posición más importante. Mira, más importante que ese tema, porque yo te voy a decir una cosa. 938 votos para lo que fue en una ocasión el PRD. Ah, que es de delegado, es de delegado. Sí, está bien. Pero tú te crees que el PRD tenía, ¿cuánto delegado tenía el PRD cuando el PRD era PRD? O sea, hay que, porque el asunto de la delegación va a depender de la cantidad de militancia. Pero bueno, mira, más importante que eso, es un tema que a mí me viene preocupando hace días. Y hoy, yo antes de venir para acá, enciendo la televisión y veo unos minutos, 20, 15, 20, dependiendo de lo que me permita el tiempo de mi preparación para venir, a Fran 24, veo que están trabajando en la creación de un mecanismo de protección y reserva del agua en Francia. Incluso, se está hablando en Francia de crear una policía del agua, porque dice un geólogo que estaba presente en el programa, es como una especie de debate que se hace los lunes en ese canal, y decía él, lo que pasa es que cuando la gente a veces no entiende, no comprende, estaban pensando, estaban hablando de ponerle, de prohibir el llenado de piscina en el país, y que se haga, por ejemplo, una vez o dos veces al año nada más. O sea, que el agua se mantenga y se recicle para economizarla. Los lavaderos de vehículos, todas esas cosas, e incluso una policía para lograr que la gente cumpla con todas esas cuestiones. Lo que me preocupa del caso es que nosotros estamos muy quitados de bulla con el tema del agua, muy quitados de bulla, y fíjense que aquí hay una fuga y nadie le hace caso. Tú mismo tienes cuánto denunciando una fuga de agua que no se sabe cuándo le van a poner caso. Varias, varias. Entonces, lo que te quiero decir es, nosotros tenemos que darle prioridad a temas de importancia, y uno de esos es el agua, señores. De hecho, yo no recuerdo quién dijo en una ocasión, mirando hacia el futuro, que la próxima guerra mundial, la tercera guerra, iba a ser por agua. ¿Alguien dijo eso? Yo recuerdo quién. ¿Eh? Todos los puentes. Exacto. No, y cuando tú ves todos estos fenómenos que se dan, de un momento a otro, mira lo que pasó en Payita. De un momento a otro, el río se desbordó y se metió a la ciudad. Entonces, tenemos que pensar real y efectivamente en los problemas que hay que enfrentar. Y cuando tú ves naciones, como naciones europeas, naciones que siempre han funcionado, que han sido o que son las de primer mundo, preocupándose por un tema, no te haga el pendejo. caerle atrás porque es que ese tema es importante. Y eso de crear una policía de agua indica que la gente, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, la gente no tiene tendencia a entronizar, a entender el problema. Y entonces hay que obligarlo por la fuerza a hacerlo. Ojalá y ustedes pudieran, ellos siempre lo dejan ahí para, en su plataforma, para verlo. Ojalá y ustedes puedan sacar un tiempecito y verlo. Es un debate. Yo les voy a dar el tiempo. Pero sería importante, Amado, a propósito del tema, saber si otros partidos, como por ejemplo Alianza País, va a hacer elecciones para cambiar a su presidente, a sus candidatos. Por ejemplo, que su candidato a la presidencia sea otro, o si se va a elegir dedocráticamente. Por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, si en algún momento va a cambiar su dirigencia. Aunque es un partido familiar, ¿se entiende? Me gustaría escuchar a Francis, saber si por ejemplo se hacen elecciones en la Fuerza Nacional Progresista. Yo tengo el teléfono de Guillermo. Sería bueno que lo invitemos y que invitemos a su dirigencia, que se sienten ahí y que nos expliquen qué manera utilizan ellos para elegir a su presidente, su secretario general, sus candidatos a puestos electivos, a cargos electivos. Sería importante eso, porque eso es la parte de la democracia. Pero Francis está aquí y sería bueno también escucharlo al respecto. Si la ironía fuera envenenada, yo tuviera desde mi casa, haciendo este programa en este momento. Señores, saludo a Francis y Rodríguez. Propuesta solamente se la escucharía a Niche. Buenos días. A Frédéric Niche, que es el prototipo del cinismo y de la ironía. Pero un tipo brillante. Obviamente. Buenos días, Francis. Una crítica muy profunda. Buenos días, amado Yeryan, a todos los amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Estamos hablando de la actividad política del fin de semana del PRD. Ciertamente que la vida de los partidos fue menguando a raíz del abandono de los ideales. Y sobre todo cuando se fue engrapando allí unos grupos de poder económico para participar en política y de ahí en adelante hacer lo que ya conocemos, de todas maneras, sin ningún tipo de propuesta, sin ningún tipo de proyección, más que ser dadivoso y llegarle al seno del pueblo que vota dando cosas. Lo correcto es que los partidos se movilicen internamente, que los partidos hagan de sus estructuras oportunidades de bienes políticos partidarios a favor del pueblo. En el sentido de que si tiene vocación de poder y se alcanza el poder, sea producto de la democracia interna hacia afuera, que es lo que debemos garantizar en todo caso. La Dirección Nacional de la Fuerza Nacional Progresista ya produjo, y Pelegrín Castillo es quien ocupa la presidencia, y repitió como Secretario General, José Ricardo Taveras, y ahí todos los que somos miembros de la Dirección Nacional. Secretario General que debe ser mudo, yo nunca lo he oído hablando. No, José Ricardo Taveras es muy activo. No, pues yo no lo veo, ¿a dónde? Claro, claro, en las redes sociales. Avísame, avísame cuáles son los periódicos. No, pero síguelo, pues búscate José Ricardo Taveras y lo sigue. Yo no lo veo. Lo que pasa es que los partidos que no tenemos que dar, en el sentido económico, porque nosotros lo damos bastante y participamos de la crítica. Los medios de comunicación, bonito. Sí. Los medios de comunicación, cuando un político habla y una vez le meten una cámara. Sí, está en los medios, porque cuando da una opinión desde la Fuerza Nacional Progresista en el sentido de lo que ha sido el tema Haití, de lo que ha sido el tema migratorio, de lo que ha sido el tema censo, de lo que es el tema de las propuestas que aparecen descabelladas en muchos lugares, la Fuerza Nacional Progresista ha tenido una participación mucho más activa que cualquier partido de estos mayoritarios. Y ustedes lo saben, nosotros tenemos muchos referentes en defensa de los intereses de la nación y estamos fuera del poder, porque eso es una cosa. Cuando nosotros abandonamos la alianza con el PLD, le dijimos al país que no podíamos como estructura política solamente ceñirnos a un partido por lo que dan. Bueno, tú viniste hoy recordando viejas glorias. Te trajo nostalgia a ti. No, me trajo recuerdos, no nostalgia, pero sí recuerdo. El morado realmente lo vi. Alucloso a la corbata. Lo vi y digo, bueno, ¿será esta la corbata que me va a poner con...? El 24. Sí. Entonces, cuando esto sucede es simplemente para iniciar la semana con la diversidad de colores, pero nada que ver con lo otro, porque definitivamente tenemos más que muestra también de que nosotros hemos sido aguerridos y hemos atacado verdaderamente las estructuras de arriba, no al PLD como estructura que debiera de ser salvada del secuestro que lo tiene la cúpula danilista y que siga su rumbo y restablezca su rumbo. ¿Quién? ¿El PLD? El PLD. No, no, el PLD dice él. Bien. Gracias. Pero felicidades a Miguel que ganó. Sí, a no Miguel. Crónica de una muerte. Tenía del lado de él a Luis Ernesto y ese grupo. Sí, Luis Ernesto está haciendo un trabajo de organización muy importante. La experiencia... Pero bueno, no lo vi en la lista de los ganadores de posiciones. Me imagino que estará. No, 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 porque según tengo entendido solamente se estaba eligiendo el presidente, secretario general, y no recuerdo qué otro cargo se aquí hace... ¿Por qué se ha mantenido ahí en ese partido fiel a los alineamientos de Miguel Valle? No, y lo escuché el viernes, creo que fue en el gobierno de la mañana. No, no, yo no veo, yo no oigo, en el sol de la mañana. Creo que estaba dando unos detalles sobre... ¿Cómo oye el gobierno de la mañana? Bueno, que imagínate. Está bien, déjalo ahí. Ninguno. Jalo ese largo. Alguno, fue que estaba cruzando el dial, porque yo lo que pongo es merengue clásico desde el viernes. ¿Por la mañana? Sí, desde por la mañana, porque qué es lo que voy a ver. Aquí hay demasiadas cosas que hay que ocupar, si yo tenía muchos problemas. No, dejéle cosas de muchísimas cosas. Pero escuchaba a Luis Ernesto dando detalles sobre su plan de elección y creo que, bien, el PRD ha sido un partido también emblemático, que ha pasado por muchas cosas. Ha tenido gobiernos que han dejado muchas cosas, en las cuales nosotros no queremos recordar. Y definitivamente le hace bien que se movilice la sangre interna, ya que dejen caminar y darle oportunidad a la dirigencia para que sientan ser parte de un partido que tiene oportunidad y que está participando en la política, pero de un partido en la democracia. Es un país no con ataduras y eso es lo que procuramos todos. Siempre yo defiendo la movilización interna de los partidos porque hablo de los partidos como uno de los pilares de la conservación de la democracia. ¿Es un país como PRDista o como PRMista? Como PRDista. PRDista. O sea que desde esa fecha el PRD no ha vuelto a estar en el poder. No, como PRDista. El PRD es en el 15 que empieza a tener repunte con Luis Abinader cuando gana. Ya. Porque fue el último, Hipólito fue el primer candidato a la presidencia.